Vamos de inmediato a hacer conexión con un televidente a través de nuestra línea telefónica para ver con quién hablamos y desde dónde nos llama. Adelante, bienvenido, buenos días. Adelante, buenos días. Sí, habla la señora María desde Miguel, sí. Adelante, señora. Sí, yo quiero opinar, sí, sobre los esposos que estaban atrasando. ¿Por qué dice la noticia, ustedes dijeron ahora, que ella fue llevada a la cárcel a pesar de que está embarazada? Entonces, quiere decir que este embarazado puede hacer todo lo que quiere, robar a Tracay, no podía ir a la cárcel. No he visto eso en ninguna parte del mundo, que una embarazada no podía ir a la cárcel. Y la otra cosa, con relación a los trabajos, que se lo están llevando para otro país, lo que pasa es que los dominicanos muchos no quieren trabajar. Y los haitianos y otros países tienen que hacer los trabajos, porque quieren ganar más que un profesional, muchos de los dominicanos, muchos. No quieren trabajar en la agricultura, ni en la fin de nada de eso. Y solo los haitianos hacen los trabajos, porque no les gusta trabajar. Gracias.